¡Atrévete! Atrévete. Busca personas diferentes de ti. Y forma un equipo donde todo sea libre. Aprende de ellas y comparte tu propia misión. Ábrese el mundo. Sean parte del mundo. Recórran. Y deténganse en aquello que solo unos pocos esfuerzos. Busquen compasión para realmente importante. Y permítanse cambiar la vida de miles de personas. O de tan solo uno. Innovación es un par. Solo los emprendedores logran impacto. Impacto relevante en el mundo. Y esto es porque, más allá de las palabras, ellos hacen. Los innovadores piensan, crean, prueban, se equivocan. Los vuelven a intentar. Un paso es un aprendizaje. Todos juntos una experiencia. Atrévanse. 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 Atrévanse.